¡Ay, juro amarte, juro amarte, ay, hasta el fin de mi existencia! Y si es delito el adorarte, ¿qué voy a hacer? No puedo odiarte, ¿para qué sirven ojos? ¿Para qué sirven ojos que se enamoran de un imposible? Si no me echabas al olvido, ¿no? ¡Ay, juro amarte, juro amarte, ay, hasta el fin de mi existencia! ¡Ay, juro amarte, juro amarte! ¡Ay, juro amarte, juro amarte! ¡Ay, juro amarte, juro amarte! ¡Ay, juro amarte, juro amarte, juro amarte! ¡Ay, juro amarte, juro amarte! ¡Ay, juro amarte! ¡Ay, juro amarte! ¡Ay, juro amarte!